Muy buenos días, qué gusto acompañarlos con información importante del pronóstico del tiempo, por supuesto, aquí a través de Telediario, viernes, ya se llegó el fin de semana, y le doy las condiciones para que pueda ir planificando sus actividades. Tenemos algo de viento en el estado, sobre todo para Ciudad Juárez, hay que considerarlo el día de hoy, este viento sopla del oeste y también la posibilidad de tolvaneras durante hoy y mañana no se descartan, así que hay que tomar mucha precaución. En cuanto a probabilidad de precipitación queda completamente descartada, las altas presiones predominan en gran parte del estado, incluso en el norte del territorio nacional, y esto debido a un anticiclón en la altura. Le voy dando todos los detalles, por lo pronto esta mañana muy agradable, la temperatura en 21 grados, y ya llevamos varios días con tardes muy calurosas, hoy esperamos 36 como máxima aquí en Ciudad Juárez, el cielo soleado, como le comento, tolvaneras, la probabilidad de precipitación la descartamos completamente, y para los próximos días del fin de semana todavía el viento y tolvaneras el día de mañana, la mínima en 20 y la máxima oscila entre los 33 y hasta 34 grados centígrados. Para el paso Texas hay un cielo completamente despejado, 71 grados Fahrenheit la mínima, 97 la máxima, como le comento descartamos la probabilidad de lluvia también a lo largo del fin de semana para el paso Texas, la mínima entre los 68 y los 70 grados Fahrenheit la máxima, entre los 92 y hasta 95 para los próximos días de este fin de semana. En cuanto a Chihuahua la mínima hoy en 18 grados, la máxima en 34, el cielo medio nublado, la probabilidad de lluvia solamente en un 20 por ciento, muy escasa, para los próximos días del fin de semana descartamos completamente probabilidad de precipitación, la mínima entre los 17 y los 18 y la máxima entre los 32 y hasta 35 grados centígrados. En la información del pronóstico del tiempo yo les deseo un día de mucho éxito, siguen en sintonía de Telediario.